Dice, sea la función f definida de menos infinito a 1 en r. f de x igual a x más 2 por elevado a menos x. Si x es menor o igual que 0, y a por raíz de b menos x, si es 0, no, si x está entre 0 y 1. Determina a y b sabiendo que f es derivable en todo su dominio. Pues si es derivable, primero tiene que ser continua. O sea que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, que sería sustituir el 0 aquí, sería 0 más 2 por elevado a menos 0, 2. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, sería sustituir el 0 aquí, sería a raíz de b. Y f de 0 sería esto, pues no lo pongo. Pero en el examen tú lo tienes que poner. La definición de continuidad, calcular las tres cosas, poner que las tres cosas tienen que ser iguales, y al final te queda que 2 es igual a a raíz de b. Una función es continua en un punto x es 0, cuando el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda, es igual a f de x, igual a f de x es 0, igual a f de x. Eso lo valoran, muy positivamente. Ahora, me hago la derivada. Como me dice que es derivable, voy a ver que tiene que cumplir para que sea derivable. La derivada de x más 2 por elevado a menos x es 1, más 2 por elevado a menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1, 1 menos 2 por elevado a menos x. Y la derivada de a raíz de b menos x, sería, derivada del primero. Que es 0, por el segundo sin derivada. Menos el primero sin derivada, por la derivada de raíz de b menos x, que sería 1 partido 2 la raíz, por la derivada de lo dentro, que es menos 1. O sea, que quedaría más, porque el menos 1 lo pongo aquí. Sería a partido 2 raíz de b menos x. Si x es mayor que 0. Digo, si x está entre 0 y 1. Y e a. Que siempre va a ser, eh, arriba. Para que sea derivable, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la derivada, que sería sustituir el 0 ahí. 1 menos 2 por elevado a menos 0. Elevado a 0, 1. 1 menos 2, menos 1. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x, sería, sustituir x por 0 sería, a partido 2 raíz de b. Pues, me queda otra ecuación, que es, a partido 2 raíz de b, igual a menos 1. Y con estas dos ecuaciones, me hago mi sistemita. Por ejemplo, de aquí podría despejar que a es igual a menos 2 raíz de b, y sustituirlo aquí. Me quedaría 2 igual a menos 2 raíz de b, raíz de b. Y me quedan menos 1, igual a b. b vale menos 1, y ya sería. ¡Uuuu! No puede ser. Me he equivocado, Narco. Lo veo, ¿no? No puede ser. Ahí no, eso no computa. A ver, 0 por la izquierda. Ajá. El 0, el 0, 1, menos 1. Y esto sería. Sustituí. El 0. ¡Uuuu! ¿Qué hago? Me corto las venas o me las dejo largas. ¿Mmm? ¿Qué hago? Me corto las venas. Yo, no lo sé, creo que la derivada no era menos. No era menos, ¿no? Yo es que he cambiado menos. Vamos a hacerla otra vez. Vamos a hacerla otra vez. Derivada del primero, 0. por el segundo sin derivar. Menos, pero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería. 1 partido. 2 raíz de b menos x, por la derivada de b menos x, que es menos 1. Y el límite, a ver, la derivada de arriba está bien. Y si es 0. Yo lo hago a 0, es 1. Me da menos 1. Lariero, riero. Voy a hacerla de la otra manera, ve. A sería 2 partido raíz de B 2 partido raíz de B partido no me da de ninguna manera ¿qué hacemos? ¿nos cortamos las venas? es que no es menos, es más ¿dónde? Javier, cuando tú estás aquí con la derivada del producto es más y lo multiplicas es verdad entonces esto es más esto es menos esto es menos esto es menos, o sea que esto es más entonces me quedaría A igual a 2 raíz de B 2 igual a 2 raíz de B raíz de B la que B sería 1 y A sería 2 A igual a 2 raíz de B